A continuación vamos a ver el precio que le ha puesto el Barcelona a Ronald Araujo por si el Charrua finalmente no renueva por el Barcelona y más noticias de mercado de fichajes como las últimas novedades sobre Lewandowski o Erling Haaland. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Y sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a hablar ahora de las dudas que tienen en Barcelona con el posible fichaje de Robert Lewandowski. Robert Lewandowski se ha convertido en una de las grandes alternativas que el FC Barcelona maneja en caso de que Erling Haaland sea misión imposible. El noruego es el sueño de Joan Laporta pero desde hace semanas el presidente está dejando claro ante los medios que la operación del noruego es tremendamente complicada. Por ello se están buscando otras opciones de nivel como es el del delantero del Bayern de Múnich. El polaco acaba contrato en 2023 y no está contento en la Baviera. Los muniqueses no están poniendo las ganas que al punta le hubiese gustado a la hora de negociar su renovación y por ello está abierto a marcharse este mismo verano. Ahí es donde aparece el Barça que está buscando un killer de altura para la temporada que viene. Sin embargo, en el Cano parece que tiene ciertas dudas sobre su llegada. En Mundo Deportivo aseguran que la edad del de Varsovia juega en su contra a la hora de ser el elegido por la entidad. El goleador tiene 33 años y cumplirá 34 este verano por lo que ya ha entrado en la recta final de su carrera. Además no llegaría libre y habría que pagar un traspaso por él. Algo que no convence el Barcelona ya que amortizar su coste sería más complicado debido a que es casi imposible que se le firme por más de tres años. El Bayern tiene claro que no regalará a su estrella que aún tiene un valor de mercado de 50 millones de euros. Teniendo esto en cuenta, los alemanes parece que no le dejarán salir por menos de 40 kilos pese a que acabe contrato en 2023. Es mucho dinero por un futbolista al que difícilmente le queden más de dos años en la super élite del fútbol. En el Barça también piensan en su sueldo que no sería inferior a los 10 kilos netos al año. Es por todo esto por lo que en Barcelona priorizan apurar todas las opciones que haya por Haaland y también las que haya por Mohamed Salah que es parece la alternativa al noruego. Lewandowski gusta y es una opción que ni mucho menos está descartada pero que ahora está en segundo plano. Futbolísticamente no hay dudas sobre el gran salto que podría darle el 9 al cuadro de Xavi Hernández pero financieramente hablando su edad hace que sea una operación que despierte dudas. No obstante pese a todo esto hay que decir que el polaco es uno de los jugadores que más y mejor se cuidan en Europa. El punta quiere alargar su carrera lo máximo posible y por eso lleva años cuidando hasta el más mínimo aspecto de su preparación para hacer lo posible. Por ello dado su estilo de juego no sería de extrañar que consiguiese mantenerse en lo más alto durante tres campañas más. Tal y como está creciendo el Barça con la aportación del polaco. No sería descabellado pensar que en este tiempo se pueda conseguir alguna Champions y varias ligas. En el club pondrán todos los pros y contras en una balanza y decidirán qué hacer en función de todo ello. Por tanto así está el posible fichaje de Lewandowski. Vamos a hablar ahora de Ronald Araujo y es que el Barça le ha puesto precio al uruguayo. El FC Barcelona sigue sin alcanzar un acuerdo para renovar el contrato del central uruguayo Ronald Araujo, por lo que despierta numerosos rumores acerca de la continuidad del futbolista uruguayo en el Camp Nou más allá de este verano. En una situación que de derivar en una salida del jugador de 23 años ya tendría un precio estipulado por parte del conjunto a su grana. Y es que según revela el diario ASS, el Barcelona dejaría marchar a Ronald Araujo siempre y cuando llegase al Camp Nou una oferta cercana a los 80 millones de euros. Siendo esta una cifra que equipos como Chelsea o Paris Saint-Germain no tendrían problemas alguno en pagar, teniendo así la posibilidad del conjunto a su grana que hacer una importante caja al traspaso de un futbolista que alega motivos económicos para no extender por el momento su relación con el Barcelona, la cual finaliza el 30 de junio de 2023. Al parecer Ronald Araujo no está para nada de acuerdo en que el Barcelona le realice una oferta a la baja cuando a jugadores recién llegados como Kessie o Christensen se les ofrecen sueldos muchos mayores. Algo porque el jugador uruguayo considera una falta de reconocimiento después que ser uno de los mejores futbolistas del equipo en los últimos tiempos en una situación que deja la pelota en el tejado del cuadro azulgrana, que deberá decidir entre satisfacer las peticiones del joven central o por el contrario aprovechar su buen cartel para ingresar una buena cantidad de dinero con su venta. Por tanto así está el tema Araujo, vamos a hablar ahora de Azpilicueta y es que el Barça a pesar de todo lo que está pasando en el Chelsea irá con todo a por el español. El Barcelona ha cerrado la contratación a coste cero del centrocampista del AC Milan Franquecie y el defensor del Chelsea Andreas Christensen para la próxima temporada. Sin embargo quieren seguir reforzándose con su nueva política de sueldos y fichajes y desde hace varios meses que tienen en la mira a César Azpilicueta, otro zaguero del Chelsea para terminar su contrato en verano. A pesar de ello, el conjunto londinese activó una cláusula que tenía con el jugador para retenerle por un año más de forma unilateral. Esto antes de que la institución quedara sancionada por el Reino Unido a causa de los vínculos con su dueño Román Abramovic. Los ingleses no podrán renovar, fichar ni vender a sus futbolistas, lo que afectará en gran medida el rendimiento deportivo y económico en Stamford Ridge. No obstante, según apunta Mundo Deportivo, los azulgrana se mantendrán firmes en sus pretensiones por los servicios de Azpi. Una vez toda la situación de los Blues se resuelva, a partir de la venta de la entidad, el Barça entrará de lleno en las negociaciones por el de Pamplona, ya que le ven como una pieza necesaria en el fondo culé. El capitán tiene experiencia y jerarquía, además de que puede ejercer en cualquier posición en la saga, algo que gusta mucho a Xavi Hernández. Con 32 años, el Navarro quiere recalar en Camp Nou, pero quiere trabajar en su salida gratis por todo lo alto. Sus 10 temporadas dentro del Chelsea le han convertido en un símbolo para la afición, en donde lo ha ganado todo y quiere ser despedido por la puerta grande. Es por ello que, aunque ve su futuro en Cataluña, primero debe estar enfocado en lo que resta de temporada. Actualmente está a 11 puntos del Manchester City en la Premier y tiene pendiente la eliminatoria ante el Real Madrid por los cuadros de final de la Champions. Aunque las vacas sagradas continúan teniendo una voz importante dentro del vestuario barcelonista, el aterrizaje de un jugador con más pelicueta puede aumentar la sincronía del equipo. Desde el seno blaugrana ven al español como un líder discreto, muy similar a Carlos Puyol, con agresividad y nobleza. El propio Xavi lo ha tenido como compañero dentro del campo y sabe lo que puede aportar a esta nueva camada de jugadores y a su propio sistema de juego. Este es otro punto más a favor que tiene la directiva para ficharle. Y ya para acabar, vamos a hablar del dardo, de un periodista muy cercano a Erling Haaland, el FC Barcelona. El fichaje de Erling Haaland parece complicarse cada vez más. El FC Barcelona es uno de los favoritos junto al Real Madrid y el Manchester City para hacerse con los servicios del futbolista. Sin embargo, la operación por el delantero del Dortmund se ha puesto cuesta arriba para los catalanes desde un punto de vista económico y ahora, desde el entorno del jugador, parecen enfriar aún más las contrataciones. Jan H. Hortoff, periodista y amigo de la familia Haaland, se ha pronunciado en ESPN sobre la posible llegada del goleador a la ciudad condal. El noruego emitió unas fuertes declaraciones en contra de la entidad culé, al asegurar que al Barcelona le encanta decir que están interesados en los mejores solo para mostrar que siguen teniendo estatus, pero al final lo rechazan y vienen y dicen, lo rechazamos porque tenemos que cuidar nuestras cuentas. Las palabras del periodista son un duro revés a las esperanzas de los barcelonistas de lograr el aterrizaje del 9 del Borussia Dortmund. Desde que en Barça existía cierto pesimismo desde lo financiero y ahora pudo haber aumentado aún más tras las duras declaraciones del amigo de la familia del futbolista. Anteriormente, Jan H. Hortoff le habían lanzado flores al FC Barcelona después del recital de los culés en el Clásico. Vaya resultado para el Barça. Xavi, Iaua y Tuchel y Xavi han demostrado lo rápido que se puede dar la vuelta a un equipo fueron las palabras del periodista hacia la entidad azulgrana, que deja claro que no tuvieron nada que ver con la posible contratación del atacante por el equipo catalán. El Real Madrid y el Manchester City quedarán mano a mano en la carrera por el jugador. Los merengues sueñan conjuntar a Mbappé y al noruego en el Bernabéu, pero el conjunto Citizen hará todo lo posible por llevarlo a sus filas. Ahora se han dado a conocer los emolumentos que exigiría el delantero. Las informaciones aseguraban que Haaland pedía 35 millones de euros netos para cambiar de horizonte, pero esas pretensiones habrían reducido y el futbolista reclamaría solo 25 millones netos por temporada. Unas cifras asequibles para ambos equipos que lucharán a muerte por fichar a una de las estrellas del fútbol. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!